Música Estamos aquí en el altar dedicado al Dios vivo del Templo de Salomón. Este Templo que está siendo edificado acá en Brasil, más precisamente en la ciudad de São Paulo. Y yo tengo en el altar aquí, este Templo que tiene recibido oraciones, millones de oraciones, diariamente, por parte de los miembros, pastores, obispos, sus respectivas esposas, personas que saben que este Templo está siendo erguido, edificado y dedicado al Dios vivo. Misiones de oraciones han sido hechas y ahora yo he traído a este altar 12 botellas de aceite de oliva que simbolizan el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y este aceite será dedicado a Dios en prol del suceso de los diezmistas y de los ofrendantes que participan en Família Unida, que voluntariamente hacen sus ofrendas, que constantemente están a diezmar de todo aquello que llega a sus manos, antes de comprar, antes de pagar, antes de hacer cualquier cosa con lo que ha llegado a sus manos. Los diezmistas fieles han diezmado, han separado el diezmo para Dios. Y con este aceite, los diezmistas fieles y los ofrendantes generosos serán consagrados, serán ungidos, y seguramente serán llenos de la salud de Dios, para que puedan dar lo mejor de ser en todo aquello que han hecho, como también recibirán la sabiduría de Dios, la sabiduría para saber administrar y lidar y negociar, pues una idea será suficiente para revolucionar la vida empresarial, universitaria, económica, profesional, de aquellos que han sido fieles a Dios en sus diezmos, que han sido generosos para con Dios en sus ofrendas. Este aceite será dedicado al Dios vivo para que los diezmistas y los ofrendantes reciban la fuerza de Dios, fuerza esta, que nos hace iniciar y perseverar y concluir lo que hemos iniciado. Quien es consagrado a Dios, no solo inician, no solo perseveran, pero concluyen, llegan al final, van hasta el fin y, consecuentemente, alcanzan sus objetivos, superan sus dificultades, sus problemas y alcanzan sus sueños. Sus sueños son realizados. Por eso quiero que sepas que vamos dejar estas botellas en número de doce, aquí en el altar, en el templo de Salomón, dedicado al Dios vivo, por tres semanas. En el total de veinte y un días, porque millones de personas han orado en prol del suceso de este altar, de esta obra, que es de Dios. Y cuando hablo suceso, me refiero a la curación de los enfermos, a la liberación de los oprimidos, a la prosperidad de los trabajadores, de los ofrendantes, de los desmistas, a la conversión de familiares, a la unión de la familia, el bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, millones de oraciones han sido hechas diariamente en prol del suceso de este altar, de este templo que está siendo erguido, edificado y dedicado al Dios vivo. Y usted será consagrado, honrido con este aceite. Yo voy a hacer la primera oración ahora, hoy lunes, día 12 de agosto. Y solamente en el día 31, sábado, yo estaré entonces aquí a recorrer estas botellas, para llevárselas a Europa, para entonces consagrarmos los días mistas y los ofrendantes. Y seguramente Dios hará algo extraordinario, algo maravilloso, pues estas botellas llenas de aceite y de oliva, símbolo del Espíritu Santo, estará consagrado, estará lleno de la virtud del poder de Dios, para lhe llenar de salud, sabedoria y fuerza. Dios, es en el nombre del Señor Jesús, que estoy aquí en este altar, dedicado a ti, oh Padre, del templo de Salomón, para presentar y dejar por 21 días, estas 12 botellas de aceite, que simbolizan tu espíritu. Cada botella desta representa una nación, representa un pueblo fuerte, representa una iglesia llena de un pueblo saludable, próspero, realizado, sentimentalmente, familiarmente, espiritualmente. Por eso Dios, honra nuestra fe, honra nuestra fe, así como a través de las 12 tribos de Israel, el Señor hizo este pueblo, un pueblo fuerte, la nación por la cual tú has venido a este mundo y ha dado la vida por nosotros, y resucitaste para cumplir con lo prometido, que por medio de esta unción, de esta consagración, sean todos los enfermos curados, los oprimidos liberados, viciados, los que fueron maldecidos, sean libres, los que fueron víctimas de brujería y ticería, maldiciones hereditarias, como también los que han enfrentado problemas económicos, los que han enfrentado dificultades en la vida empresarial, comercial, universitaria, vengan a prosperar, que familias vengan a ser unidas, que haya reconciliación familiar, realización sentimental, Dios usa este aceite, pues dejaré acá estas 12 botellas en este altar durante estas 3 semanas, por 21 días, para serem consagradas, santificadas a ti, Señor Espíritu Santo, para que tu obra, en este segundo semestre de este año, venga a ser de sucesso, de superación y realización, es lo que determinamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, ya sabes, estas 12 botellas se quedarán acá, en el altar del Templo de Salomón, dedicado al Dios vivo, que está siendo edificado por la Iglesia Universal del Reino de Dios, y en el mundo, todos nosotros, obispos, con nuestras respectivas esposas, pastores, obreiros, miembros, evangelistas, hemos orado diariamente por el suceso de este altar, que es su suceso. Cuando usted llegue acá y dé su testimonio, cuando pongamos su testimonio en el video, sea exibido aquí su testimonio para centenas y milhares de personas que visitarán, participarán de reuniones diarias aquí en este lugar, magnífico, que usted venga a superar todos los problemas, porque a través de esta unción con este aceite, Dios hará cosas extraordinarias en su vida. Dejaré aquí estas 12 botellas durante tres semanas, por 21 días, y solo iremos recorrer a estas botellas en el día 31, hoy, es lunes, día 12, y solamente sábado, día 31, iremos entonces recorrer a estas 12 botellas y llevar para Europa, para entonces consagrarmos a los días mistas fieles y a los ofrendantes generosos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!